Me llamo Tom Ford y hace dos años pasé un año en Vélez Rubio como auxiliar de conversación en la escuela oficial de idiomas. Me gustaría padrinar la pizarra en el aula antigua del museo. Cuando llegué al pueblo durante las primeras semanas de clase, los estudiantes no me entendieron por la pronunciación del inglés que tenía. No solo tuve que aprender castellano, sino que también tuve que quitar el fuerte acento que llevé del sur de Inglaterra. La pizarra fue la herramienta más útil en clase, menos las profesoras, por supuesto. Después de intentar pronunciar igual que el príncipe Carlos, un par de veces escribía en la pizarra y todos los estudiantes supieran inmediatamente lo que quería decir. Por eso, apadrino la pizarra para recordarme de mi estancia en los Vélez. Gracias. 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 Gracias.